A partir de esta semana, por decreto provincial, se habilitó la reapertura de los gimnasios en la estatoria de afines, con la modalidad de trabajo en espacios abiertos a la libre. Perdón, la disposición de ayer habilita a los gimnasios a abrir nuevamente sus puertas. Exactamente. Esta es una disposición provincial. Eso es provincial, es el último decreto provincial. Bien. ¿No deben presentar ningún tipo de documentación o protocolo en los gimnasios para abrir sus puertas? ¿Ya pueden abrirlo directamente? No, no. El protocolo es el mismo que está vigente desde el año pasado. Básicamente, el protocolo PROBA, que es el protocolo homologado por la provincia, que sí podía ser modificado dependiendo de la actividad. Es un colectivo muy grande, hay un distinto tipo de instituciones y demás. Entonces, bueno, la provincia ha dado la posibilidad, eso fue el año pasado, de arrastrar los protocolos según su actividad, su infraestructura y demás, sujeto a homologación, pero ya con esta presentación ya estábamos habilitados a trabajar. El año pasado tuvimos dos cierres, de marzo a junio y después en septiembre. Y este año, bueno, un cierre también de más de un mes, a partir del 8 de mayo hasta el día de ayer. Claro, claro. Muy largo se hizo. En el gimnasio, sí, se hizo larguísimo, por supuesto. Incluso es capaz que se hizo más largo el de este año que el del año pasado, por más que fue menos tiempo, porque uno ya viene con una carga de deudas, de situaciones complejas, que incluso hasta pagando créditos que sacó el año pasado para poder subsistir y ahora, bueno, cerrar nuevamente, la verdad que fue complicado. Claro. Si bien mucha gente del sector estaba hablando, viendo lo que pasaba en Europa, que esto podía llegar aquí en el hemisferio sur, bueno, no todo el mundo hizo una previsión o no estuvo en condiciones de hacer una previsión económica como para aguantar una actividad totalmente cerrada, como fue, con costos de alquiler, con costos fijos, básicamente el gimnasio tiene 90%, 95% son costos fijos, lo que es sueldo, alquiler, muchos servicios que son fijos, y por supuesto, obviamente, todos los costos de subsistencia de los propietarios. Acá estamos hablando de todas las empresas pequeñas, medianas, no estamos hablando de grandes cadenas, como puede haber en Capital Federal, son todos emprendimientos familiares, uno o dos socios, con los cuales se hace muy cuesta arriba sin poder trabajar y acumulando deudas. Claro, claro. Ante esto, el gobierno provincial había anunciado una serie de ayudas económicas, ¿cumplieron las expectativas estas ayudas económicas? No, las expectativas económicas nunca se cumplen con un subsidio, con una ayuda, siempre es un paliativo como para achicar un poco el rojo, la deuda. En la grabante que este año fueron bastantes los requisitos que había que presentar en cuanto a documentación, papelería, y bueno, por todo este tema también burocrático, hay un porcentaje alto, diríamos un 40% de las personas inscritas que todavía no han empezado a recibir esta ayuda económica. Es una ayuda de entre 50 y 100 mil pesos, que a veces aparentemente van a ser tres pagos por parte de la provincia, que puede llegar a, en mejor caso, cubrir los gastos de alquileres, de los locales y demás, pero no mucho más que eso. ¿Esta ayuda es un subsidio o es un préstamo? No, en este caso es un subsidio. Bien. Es decir, esa es plata que se le va a otorgar la provincia, pero no se reintegra. No, no se reintegra. Lo que ustedes dicen es, es bueno, pero no llega a todos. No, de hecho no lo ha hecho. Nosotros acá en la Cámara del Gimnasio tenemos gente que ha presentado la rapelería y, bueno, todavía no ha recibido el primer pago. Se recibió en junio, que correspondía al mes de mayo, en realidad. Nosotros cerramos, nos hicieron cerrar el día 8 de mayo. Recién ahora hemos retomado la actividad. Claro. Pero con la restricción esta del espacio abierto. Ahí también hubo bastante discusión de qué creo que se consideraba espacio abierto, el espacio al aire libre, el espacio semicubierto, el tema del espacio amplio con ventilación cruzada, si se iba a tomar así. Bueno, eso ya como que se empezó a manejar a nivel de cada municipio. Nosotros acá en Ciudad de Santa Fe, por dar tu ejemplo, en línea con lo que ha hecho Municipalidad Rosario también, se consensuó con los gimnasios, con una burbuja de 10 personas y el espacio es amplio y tiene ventilación cruzada que garantice la renovación del aire, podemos trabajar también de esa forma. Pero tenemos entendido que hay algunos municipios, creo que San Carlos es uno de ellos, en los cuales directamente no permiten trabajar bajo ningún tipo de protocolo en espacio cubierto, con lo cual es una limitante muy grande, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer todas las actividades al aire libre, estamos hablando de muchas veces actividades con máquinas de sobrecarga y demás que no se pueden trasladar a una plaza o sacar una vereda, no todos los gimnasios tienen terrazas o patios como para habilitar, y bueno, con lo cual hoy por hoy, por ejemplo, en Santa Fe estamos trabajando en un mix, estamos trabajando en clases virtuales, ya seguimos online, trabajamos, el que puede trabajar en espacio público o privado al aire libre, alguna actividad también lo hace y el resto con una burbuja siempre y cuando el lugar esté correctamente ventilado en forma cruzada y tenga la amplitud suficiente como para garantizar la renovación del aire y la seguridad de la gente que está entrenada. Claro. Es decir, que aquellos lugares en cada municipio o en cada comuna que tengan espacios cerrados necesitan presentar un protocolo especial que se adapte a la normativa provincial para que después la municipalidad los habilite, ¿es así? Claro, claro. Pasa que uno dice espacio cerrado y por ahí como que suena a que está todo cerrado. Es decir, techado o bajo techo o interior, pero abierto, tiene que haber ventilación cruzada en el salón y tiene que ser un salón de... ese sería el protocolo. El protocolo lo interpreta así. Por lo menos acá en Santa Fe y en Rosario tenemos entendido que también están trabajando de la misma forma con ventilación cruzada, incluso también se está promocionando y ya se ha hecho un convenio para crédito a tasa cero para conseguir medidores de dióxido de carbono. El medidor de dióxido de carbono son los que garantizan en un espacio interior que la renovación de la energía sea óptima y bueno, al disminuir... o sea, digamos que el aire no esté viciado, digamos, eso está referenciado de lo que se usó en invierno, por ejemplo, ya sean en restaurantes, gimnasios, escuelas, oficinas, etcétera, como para medir y garantizar la seguridad del espacio interior y que no haya... que se minimice al máximo el riesgo de... Digamos que en Rosario está habilitado, en Santa Fe está habilitado mediante estas normativas, pero que cada municipio tiene una revisión en particular de cada lugar, cada municipio, cada comuna donde funcionan los gimnasios. Claro, exactamente, porque justamente son las municipalidades o las comunas el organismo de control, claro, que habilita los negocios y supervisa el cumplimiento de los protocolos, sí, sí, por supuesto. Claro, claro. ¿Y hay muchos gimnasios todavía cerrados? Y la mayoría estamos trabajando así con esta nueva normalidad, o sea, en el camino han quedado, han quedado el año pasado, tenemos en la ciudad de Santa Fe, propiamente dicho, tenemos Ignacio, este año todavía el balance definitivo, pero bueno, lamentable es una situación complicada porque más allá de que estemos trabajando nuevamente, el sector sigue en emergencia económica, no es el ideal trabajar de esta forma, con estos protocolos tan exigentes en relación a foros y a restricciones de cantidad de gente y demás, con lo cual, bueno, por supuesto, todo lo que es ayuda de subsidio, de lo que es provincia, los planes de nación, también los repos han colaborado, pero ahora, bueno, hay que empezar a tratar de darle continuidad al trabajo y esperemos que no pierda un cierre nuevamente porque sí, ahí se sería cada cierre, es cada vez más complicado de recuperarse.